Vamos con Susana, te escuchamos. Fer, Eva, bueno, escuchar la música. Tremendo. En el día del colectivero no podíamos, no podíamos visitar un colectivero, pero este es el colectivero con más onda de la ciudad de Paraná. Escuchá la música, todo con luces. Lo vamos a ver, a ver, a ver. ¿Está? Mirá que bueno. Con ganas de bailar. Mucha onda, mucha luz. Con cartelito, por si la gente, ¿podés creer que hay gente que se molesta por esta buena onda? Bueno, a ver. Hola, Gustavo. ¿Todo bien? Todo bien, pero qué onda, qué onda, por favor. A ver, me voy a sentar por acá. No se puede sentar acá igual. Pero paramos un ratito para hablar con vos. Feliz día del colectivero, antes que nada. Muchas gracias. ¿Cuántos años? Y en esta empresa van a ser ocho años y después de tres años en otra empresa. Doce años ya de colectivero. ¿Y cómo se te ocurrió esto de ponerle tanta onda al colectivo? Lo que pasa es que ya hace tiempo en la otra empresa donde yo estuve en otra ciudad tenía algo parecido, no tan así. Y últimamente se venía viendo el mal humor de todo, de todo el mundo, de la gente, de nosotros mismos. Entonces dije, voy a intentar hacer algo diferente, algo como lo hice en otra ciudad. Y dije, voy a empezar con las luces LED. Bueno, le puse, a la gente le empezó a gustar. Después pusimos el tema del foquito giratorio, puse la luz LED del medio. Y a la gente le gustó, le gustó. Incluso cuando el coche este va al servi, que le hacen un servi, me dan otro coche. Y la gente sube y me dice, Gustavo, ¿y la música? Ah, no, pero este no es tu coche. No, no, le están haciendo un servi y todo, pero la gente está muy acostumbrada a este coche. ¿Qué recorrido haces? Y nosotros salimos zona del Paracao, Divina Providencia, agarramos lo que es el Procrear, Barrio El Sol, Barrio Ejército, parte de San Agustín. Vamos al centro, zona Ramírez, Cinco Esquines, la terminal, toda esa zona. La gente ya lo reconoce porque por fuera ya también tiene un montón de luces. Sí, sí, la gente ya ha subido y me ha dicho, no hace falta mirar el número porque ya con las luces sabemos que es el 9. Incluso, hay días que me han mandado a otra línea, como me pasó en la 14, y la gente de la 9 se venía corriendo. Y subían, ni miraban el número. Y le digo, yo no, pero este es el 14. No, ¿qué va a ser? No, es el 14, lo que pasa es que hoy estoy en otra línea. Ya la gente lo conoce por las luces. Eso, sí, sí. ¿Qué dicen tus compañeros de trabajo? ¿Hay alguien que se ha copado con esto? ¿O sos el único? No, no, no. Hubo un compañero en la línea 1, que creo que está con parte del médico, que bueno, también un genio, porque tiene el coche. Hay muchos compañeros que tienen los coches, no con luces LED así, que cambian de colores. Porque hay algunos que no les gusta. Hay algunos que, bueno, a mi coche le pusieron la carecita, o le pusieron el nombre de un salón de fiesta que tiene un colectivo parecido. Y le han puesto de todo. Entonces yo le digo, no, no es la carecita. Este es el Bondi Fest. Este es el Bondi de la alegría, digamos. El Bondi de la alegría sería. Exactamente. El Bondi Fest, le puse yo. Bondi Fest. Algunos dicen, no, es la carecita. Y se portaron en el escenario. Pero no, lo estamos todos con humor. Mis compañeros revien. También, incluso te digo, más, la gente del taller, cabe aclarar que agradecerle a los chicos de chapería y pintura, a los mecánicos, a los gomeros, a los chicos que cargan gasoil porque ahora está ahí atrás, se ríen. Y le digo, no me vas a churriar gasoil al costado porque se cuidan hasta de eso, hasta de churriar. Mis compañeros de 10. O sea, agradecerle a ellos también que son parte de esto. Te iba a preguntar por los cartelitos, bueno, si les molesta la música, la gente. ¿Hay gente que le molesta la música o que le molestan las luces? Sí, hubo un usuario que se vino enojado por la música y yo le dije que qué música quería escuchar él. Yo no tengo problema en ponerle música. Acá hubo un hombre que me pidió los lince, Héctor, pasajero de las 7, le mandamos saludos a Héctor. Y se le puso los lince. Bueno, a ese hombre le molestó la música. Incluso hubo gente que se le arrimó y le dice, flaco, usaron otras palabras. Me dijeron, flaco, dejá de joder, el pibe tiene buena onda, le pone onda del viaje. No tenemos por qué aguantar tu bronca. Si vos estás con bronca, bajate y tomate el coche que sigue. Y de ahí saqué el cartel ese, si te molesta la música no la escuches. Incluso hubo una señora también que yo por ahí tengo mucha simpatía con la gente porque ya la gente acá somos una familia. Y me han dicho, hubo una señora que subió y me dijo, me molesta que sea tan simpático con la gente. ¡Epa! Digo, pero qué, no, 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 no me gusta. Bueno, está bien, le digo, pero si te molesta mi simpatía, bajate, le digo. A ver, cada uno es dueño de subir, pero yo siempre le digo a todo el mundo, yo trato de ponerle la mejor onda, con la mejor voluntad. No solamente le hace bien al usuario, a mí también me hace bien tener coche así. Y bueno. Y para vos también es como de trabajar de otra manera, ¿no? Porque le llevas un poco de alegría a la gente, sobre todo que a veces está como cansada, malhumorada, viene con sus problemas, se sube al coche y por ahí le cambias el día. Claro, sí, no hubo mucha gente que me dice eso. Te juro, Gustavo, te estábamos esperando porque vengo con un día terrible y estaba esperando que viniera justo a venir vos. No, la gente conmigo es muy conforme. Como yo te he dicho, he tenido dos o tres que no les ha gustado, pero bueno, hace... ¿Y se te puede pedir tema, por ejemplo, la gente viene y te dice, pásame tal tema? Ya los conozco, ya cuando los veo venir, bueno, hay chicos con distintas discapacidades, como verás los carteles, que hay un chico que le gustan los lirios. Él, yo lo veo y ya le busco los lirios porque le gustan los lirios. ¿Y cómo lo haces? ¿Lo buscás en el Spotify? No, tengo una carpeta. Ah, tenés una carpeta. Claro, y lo voy buscando, yo más o menos conozco cuánto tengo que adelantar para ponerle el tema de él. Hay gente que me ha pedido los palmeras, hay gente que me pide cuarteto. ¿Y las luces estas funcionan, o sea, vos hacés que hagan sus efectos? Claro, porque la de atrás la tengo con un destellador, que le apretamos un botón acá al costado. Y yo le subo un poquito la música, permiso. Ah, qué genial. Empieza a manejarse con el botón de acá. Y después, bueno, todo lo otro está conectado a una fuente con fusiles, porque si hay algún corto, no se prenda todo el colectivo, no se queme nada. Se quema el fusible y se apaga todo. ¿Y la familia qué dice? No, la familia re bien. Re bien. Todo, sí, todo chocho conmigo. Yo, la verdad que no tengo, mi familia siempre apoyándome, mi hijo, la madre de mi hijo, de mi pareja hoy en día también, me dice, son locos, le voy a poner más luces. Porque ahí, con mi compañero, con Freddy Friedle, que le mandamos un saludo también, que él es uno de los que hace que el coche esté en condiciones. En su tiempo fue Seferino Pereira, Seferino Pereira también. Me enseñó todo lo malo, lo que no tenía que aprender, me lo enseñó. No, mentira, mentira, ya le dije que le iba a cargar. Pero tengo esa forma de bromear con la gente. Yo sé que vos estás por ya terminar el recorrido, podemos ir hasta allá y volver, así vemos cómo es el coche. El Bondi Fest, así es, el Bondi Fest de la alegría. No, no, no es Calecita, el Bondi Fest. Qué linda manera también de conocerte en el Día del Colectivero, ¿eh? Feliz día. ¿Orgulloso de ser colectivero? Sí, no, no, siempre de chiquito, de chiquito jugaba a ser colectivero. Lamentablemente por ahí, sí, desde muy chico siempre jugué a ser colectivero, siempre. Y bueno, hoy lo soy, cumplí mi sueño de ser colectivero, así que hoy lo soy. Y una cosa amante que me rete, a Alicia Lel, que es la costurera que me arma todos los parasoles. Ay, qué genio. Ella me arma todo para que esto, y estamos armando, tirando ideas para ponerle funda a los asientos. Ah, mirá. Para que la gente también... Qué color es la funda. Verde, iban a ser verde y blanca, pero vamos a ser verde porque el blanco va a ser medio... Vamos a dar una vueltita, me llevas, por favor. Ay, me encantó esto, chico. Te vas en el Nipón y Félix. Me imagino que los compañeros... Nico, ¿vas bien? Muy bien, bailando y todo. Está muy bueno, realmente. Qué buena onda. Y acá, pasas tu trabajito, o haces tus quehaceres, pero vamos con buena onda, paseando así. Muy bien. Con el mejor colectivero, el colectivero de la buena onda. Estamos en el Bondi Fest, ya terminando el recorrido. Pero bueno, ha sido un placer conocerlo. La verdad que sí. Hermoso, ¿eh? Seguimos, cerramos la nota, nos vamos de paseo, chicos. Bueno, nos vemos. Bueno, con este Bondi Fest nosotros también nos vamos. Claro, no nos vamos en Bondi, no nos vamos caminando, pero deseándole un feliz día, por supuesto, a todos los compañeros. Y ahí sigue Susana. Exactamente. Ahí sigue Susana. Vamos a dejarlo de base. Ahí sigue. ¿La dejamos? Bueno. Chao. Hasta mañana. Hasta mañana.